¿Qué es la intervención de las trabajadoras y trabajadoras? Es importante que podamos reflexionar porque esta intervención de parte de las trabajadoras y trabajadoras respecto de mejorar su condición de trabajo, no puede quedarse solo en la mejora corporativa de su salario, de sus condiciones de trabajo, de su vida laboral. Tiene que tener fundamentalmente como eje la discusión de para qué, para quiénes y cómo son las políticas públicas que se despliegan. Y en esto hay una deuda pendiente, los trabajadores perdimos mucho terreno. La posibilidad de discutir de parte nuestra qué salud se necesita, qué modelo educativo se necesita, qué sistema de energía, qué política cultural, cuáles son las políticas que vamos a desplegar y por qué las tendremos que desplegar, son temas de los cuales tenemos opinión y que hay que construir las mesas para poder dar ese debate y para poder construir efectivamente esas políticas. Los convenios colectivos de trabajo, que son una herramienta fundamental, que se construyeron a partir de la discusión de nuestro compañero Germán Adala, hoy tienen acotada su posibilidad. Nosotros deberíamos poder discutir qué cantidad de trabajadores y trabajadoras hacen falta para desplegar esas políticas públicas, además de qué salario, además de la estabilidad, además de las condiciones de trabajo. Deberíamos poder discutir qué estructura de instituciones deberíamos tener esa potestad que fue perdida. ¿Por qué no podemos discutir cuál es la estructura que tiene que tener un hospital? ¿Cuál es la forma? ¿Qué atención tiene que tener? Discutir si una planta nuclear tiene que ser importada o tiene que ser autónoma. Discutir la soberanía en definitiva, discutir la independencia del país en definitiva, discutir acuerdos regionales. Los trabajadores tenemos derecho y tenemos obligación de discutir todas esas cuestiones y después ver entonces cómo hacemos para que nuestra tarea efectivamente cumpla con esas metas, cumpla con esos objetivos y podamos transformar nuestros lugares de trabajo, nuestras provincias, nuestro país y nuestra región y contribuir a un cambio mundial que evidentemente, pos pandemia, va a ser necesario.